¡Hey! Si te suscribes, activas las notificaciones y dejas like en este video En menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Robux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag reto cumplido Signo de mas y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios y les voy a donar los 1000 de Robux Esta cosa es real hijo Estoy haciendo directos todos los días, donde pago los Robux ¡Hey que tal amigos de Youtube! Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos aquí chicos en Roblox Me encuentro super rápido hablando Porque chicos Roblox se acaba de meter Bueno no acaba de meter, ya tiene unos días Mas que yo no estuve en casa y no se los pude traer este video Y el caso es de que lo estoy grabando rápido Porque Roblox saco una sala chicos No muchos de ustedes la han canjeado No muchos de ustedes la han ido a reclamar Y pues el día de hoy les vengo trayendo el video Porque estas salas ya van a desaparecer Le faltan como 20 y tantas horas Para que se quiten, o sea como un día El caso es de que espero de que todos ahorita mismo Vayan a canjearlas Y si no te quieres perder todas las cosas nuevas Que Roblox está regalando De repente Roblox lanza algún nuevo truco Lanza alguna nueva noticia Mete algún juego nuevo Todo eso lo estamos trayendo aquí al canal Así que si tú eres nuevo en este canal Te invito a que te suscribas Suscríbete ahorita mismo Y deja tu like Para participar por ahorita Que estamos sorteando chicos Estamos sorteando mil Robux Lo único que tienes que hacer es darle like a este video Y vas a poder participar por el item Que es una espada Que incluso aquí está Como pueden ver es la combat Estamos sorteando esta combat Ya saben que Pues si la quieres Si quieres ganarla Pues solamente deja tu like Y suscríbete No me enrollo más chicos Ya saben que en la descripción Van a tener mis redes sociales Vayan síganme También ahí van a tener Mi cuenta de NimoTV Para que también me sigan chicos Ahí estamos haciendo directos Y pues están Y chicos no me enrollo más Y pues ya saben que en la descripción Les voy a dejar La página La cual en esta ocasión Nos va a ayudar un montón Porque esta página Yo incluso me enteré Gracias a esta página Se llama Gaming Tech La tienen en la descripción Como les digo Todos entren Y van a entrar aquí chicos Y les va a aparecer Pues en sitio a la noticia Aquí te la va a describir El caso es de que esta página Pues te dice que lo único que tienes que hacer Es darle click a las imágenes Estas Que son los ítems Que Roblox está regalando Les explico Incluso aquí lo dice Esto fue un regalo Debido a que Roblox Llegó a los 13 años De su lanzamiento El caso es de que Están regalando estas Como de fiesta Está muy padre chicos Yo sé que después Van a valer Robux Y como les digo Solamente le dan click Y les va a abrir Esta Miren le faltan 20 horas Hay que obtenerlas rápido Ya saben que en la descripción Les voy a dejar el link chicos Para que todos vayan Y los obtengan Como les digo Solamente van a entrar a esta página Se van a ir aquí abajo Y aquí les va a aparecer Todas estas Estas prácticamente Estos ítems Por ejemplo Si a ti te gusta el Fedora Si a ti te gusta este sombrero Pues lo obtienes aquí Y pues nada chicos Aquí vengan a reclamar Todas las cosas Que de repente chicos Ustedes dicen No pues no voy a reclamar O este El unicornio Está muy guapo Como les digo De repente ustedes dicen No no lo voy a reclamar Siempre no Pero después chicos Estas cosas van a valer Robux Así que yo por eso Las obtengo todas Y nada chicos ¿Cuál me faltó? ¿Cuál me faltó? ¿El Fedora ya lo obtuve? ¿Ya lo obtuve? No no lo obtuve No lo obtuve chicos Los lentes Claro que si O los lentes Ya lo tengo el Fedora Ya lo tengo Pero como les digo chicos Ya saben que En la descripción Van a tener esta página Está muy buena Bueno chicos Que de esa página Y bueno chicos Como les digo Esa es la noticia La página la van a tener En la descripción Se me hace una página Muy buena Es una página de tecnología Y pues está subiendo Muchas cosas Incluso Lo que vi Que están en la actualización De la página Que van a meter Como una wiki Para la gente Que no sepa Que es una wiki Es como un foro Donde dicen Los promo codes Que están funcionando Y así El caso es de que Se me hace muy padre Y próximamente a la mejor Y la traemos Ya que se actualice Pero bueno chicos Muchas gracias por ver este video Ya saben No olviden dejar su like Participen por esta Increíble navaja Que van a tener El sorteo Bueno Van a tener Para participar Solamente tienen que dejar su like Comentarme acá abajo Su nombre de Roblox Y obviamente chicos Estar suscrito al canal Si no te has suscrito Pues no vas a participar Así que Suscríbete 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 Y ya saben chicos Muchas gracias por todo Los quiero mucho Chau y todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!